En la continuidad de agroindustriales, nos vamos a hablar de la cuestión que tiene que ver con la economía argentina, con este proceso que hoy se está pasando, de esta pandemia mundial que nos afecta, pero por sobre todas las cosas que puede pasar con el futuro en la Argentina, donde el sector agroindustrial está llamado a ser uno de los pilares fundamentales para poder sacar al país adelante. Me está acompañando Ardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes de Argentina. Ardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio? Todo muy bien. Bueno, la verdad que me dio mucha satisfacción días pasados ver al presidente de la Nación sentado con representantes de la cadena agroindustrial, en este caso de lo que es el Instituto Agroindustrial, el Consejo Agroindustrial Argentino. Sí, la verdad que a nosotros nos dio mucha satisfacción, no solamente reunirnos, sino también la recepción que tuvimos con él, sobre todo nuestro mensaje. Vos sabés que el Consejo Agroindustrial se conforma hoy de 45 entidades, cuando empezamos éramos no mucho más de 30, en el convencimiento de que teníamos que juntarnos para poder ir por un tratamiento legislativo que contemplara las necesidades agroexportadoras del sector. Nosotros, todo el grupo agroexportador, representa mucho más del 65% del PBI, y a la hora de exportar, somos la principal fuente de exportación de la Argentina. Y, sin embargo, cuando el gobierno históricamente se junta con los actores económicos, lo primero que hace es juntarse con la UIA, con la Unión Industrial Argentina. Está conformada, que tiene su espacio, pero que representa una parte de la industria argentina, no es la industria agroindustrial argentina por excelencia. Dicho esto, nosotros empezamos a ver la posibilidad de elaborar un plan pro exportaciones, empezamos a hacer números y vimos que rápidamente, o en el transcurso de 5, 7, 8 años, de acuerdo a cómo se lee la economía, hoy mundialmente no lo sabemos, el Complejo Agroindustrial Argentino puede dar un salto cualitativo de exportaciones de 65 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares, con una incorporación en trabajo genuino de por lo menos 700 mil empleos, dando valor agregado y trabajo en las localidades de origen, en nuestros pueblos, y así evitando la fuga de gente, que se sigan congregando los conurbanos, y hasta a lo mejor poder generar una corriente migratoria inversa, así que salga gente amontonada de lamba, y vaya a buscar trabajo donde se genera trabajo. Este mensaje fue presentado a los gobernadores, a varios de ellos, a Bordet, a Perotti, a Schiaretti, se fue presentado a Sergio Massa, Sergio Massa tiene su propia ley, que concuerda en algunas cosas con los mismos objetivos nuestros, se lo presentamos, el Consejo se lo presentó la semana pasada a la expresidenta de la Nación, en función de que hay que presentárselo a todas las corrientes políticas, y a todos los que tienen un lugar importante, porque lo que queremos es sacar una ley. Y cuando fuimos convocados por el Presidente de la Nación, estaban presentes con él el Ministro Basterra, estaba Gustavo Beris, estaba Felipe Solá, el Canciller, y estaba Cecilia Todesca, que es Vicejefe del Gabinete, y quien es la que coordina el presupuesto de la Nación entre el Gabinete y el Ministro Guzmán. Y la verdad que tuvimos una buena recepción, porque el Presidente nos dijo, esto lo necesitamos ya, hay que ponerse a trabajar. Y en función de eso ya estamos armando los equipos de trabajo, y en función de eso estamos coordinando acciones con los distintos ministerios. Sí, tengo entendido que el Presidente puso a disposición el Gabinete para ir generando las acciones que sean necesarias para ponerlo en marcha lo más rápido posible, ¿no? Sí, esto fue así, nosotros le dijimos, él nos pidió el proyecto de ley, le dijimos, mira, mire Presidente, nosotros tenemos lo que necesitamos, esto lo tenemos que corroborar con gente de economía, para ver en qué medida es posible hacer lo que nosotros pedimos, lo que nosotros proponemos no tiene costo fiscal, y esto hay que verificarlo, y por otro lado nosotros somos todos dirigentes, pero ninguno de nosotros es legislador, con lo cual también tenemos que ver de qué manera esto se transforma en un proyecto de ley. En función de eso puso a disposición tanto el Ministerio de Agroindustria para la confección de la ley, como en la Cancillería, para que las promociones que nosotros proponemos no vulneren los convenios de comercio con los países, no vulneren las normas del OMC, y ya te digo, a Cecilia Todesca, en función de que es quien baja tierra todos los datos de economía, y por supuesto el compromiso del Presidente de estos que vayan para atrás. Nosotros queremos ver si podemos tener un proyecto de ley para el mes de diciembre, que no termine el año sin que esto tenga tratamiento. En el día de mañana jueves a la tarde nos vamos a reunir con el bloque de Juntos por el Cambio, y seguimos presentándole idea, buscando voluntades para conformar la mejor ley posible. Incluso en algunos de los discursos del Presidente también hizo mención a una especie de regionalización, de tomar a la Argentina por regiones, ver qué se produce en cada una de ellas, para también generar una sinergia desde las economías regionales de la Argentina, para poder conformar, junto con este plan, la salida al país. Ellos tienen dividido en cinco regiones, tienen cinco regiones bien determinadas, que como decís vos, delimitan bien las producciones. Yo pienso que la regionalización, por cualquiera de las actividades, es absolutamente necesaria. En las acciones que nosotros ponemos en ganadería, propiamente dicha que es el área nuestra, proponemos la interacción con los gobiernos provinciales. Vos sabés muy bien que no es lo mismo hacer vaca de cría en la Cuenca del Salado, que hacerla en el NOA o en el NEA. Las situaciones son totalmente distintas. Las pasturas, las tecnologías que se usan son distintas, y desde una ley no se puede más que dar un marco. Después necesitas los gobiernos provinciales, que se adapten a la metodología de trabajo, que se metan en la metodología de trabajo, pero con los mismos objetivos. Y lo que nosotros estamos proponiendo es un salto cualitativo en función de decir, toda nueva producción que tenga una caída bruta de la carga impositiva. Esto nació de CRA, de hace unos años, donde dijimos, la propuesta debería ser, a ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, para que se entienda, y poner un ejemplo claro, hay que aumentar el peso de faena. Esos 100 kilos que hay de 3.30, 4.30, hoy no pagan impuestos porque no se producen. Entonces, dejan que se produzcan y que no paguen impuestos, que no paguen ganancias. Y que si te cuesta tenerlos un año más, no pagues por los kilos de tenencia que todavía no realizaste. sino que directamente por dos, tres años, hasta que se arme la cadena de los novillos pesados que la Argentina necesita, no paguen impuestos. Bueno, eso de el diferencial incremental, no pague impuestos, que se derrame sobre todo el complejo agroindustrial. Entonces, es una licencia muy importante. Porque lo que no pagues por un impuesto te va a venir por actividad económica, de alguna manera va a derramar. Y si solamente genera más empleo, estás cumpliendo la función social. Y si te entran más divisas, mejor todavía. Bueno, un poco ese es el mecanismo, Horacio. Ahora, ¿qué cosa nosotros los argentinos no tenemos que terminar tocando fondo, realmente estar muy mal, para darnos cuenta que tenemos la salida en las manos? Bueno, yo creo que a veces el espanto nos une y nos muestra la salida. Sí, tuvimos que encontrar esto. Estamos en una situación muy complicada para entender que las divisas en la Argentina genuinas vienen del sector agroindustrial y algo por la minería. Y mucho más no hay. Lo demás sí son servicios, know-how y un montón de cosas, pero no generan los volúmenes que pueden generar estas agroindustrias. Vi las fotos de la reunión. Más allá de que la foto no dice nada, hay que ver la película. Caras muy distendidas, Dardo. A ver, es que el presidente nos sentó en una mesa que arrancó distendida. El presidente estaba realmente contento por el cierre del canje de la deuda. Creo que este es un tema que, evidentemente, como a todos los argentinos, y a él más, que es quien dirige este país hoy, nos tenía agobiados. Esto es, de alguna manera, el inicio de una gestión, porque vos sabés que, sin este cierre de canje, es muy difícil hasta ver cuánto tiene que valer el dólar, la brecha cambiaria, y hay un montón de cosas que espero que, de acá en adelante, se empiecen a solucionar. Y también que justo es el día en que está cerrando el canje de deuda, venga una parte importante de tu economía y te diga, mire, presidente, este es nuestro plan de trabajo para incrementar y para salir para adelante. Creo que amerita que sea una reunión distendida. De hecho, ya lo veníamos haciendo con Cancillería, estuvimos un rato sentados esperando junto con el Canciller Solá, y el clima ya venía distendido y, bueno, son climas de trabajo, son lugares importantes. Sí, incluso con un canciller que ya fue secretario de Agricultura, con un actual ministro de Agroindustria que también fue legislador, con lo cual me parece que también ahí, cuando la máquina se pone a producir, están todas las cuestiones puestas en la mesa y con los actores que se necesitan. Bueno, a ver, el presidente de la Nación dijo que le había pedido a Solá que se hiciera cargo de la Cancillería porque necesitaba que cada embajada fuera una oficina de venta y sobre todo agroindustrial. Y en la persona de Felipe, él conoce del tema y lo conoce bien, él fue secretario de Agricultura y además fue legislador. Creo que los lugares en la mesa por parte del gobierno estaban muy bien pensados, estaba el ministro de Agroindustria que, como vos dijiste, fue legislador, fue vicepresidente del INTA, conoce las realidades productivas del país y por otro lado también estaba Cecilia Todesca a quien él denomina su economista estrella. Es decir, toda la información económica a mí me la traduce, dijo así, a mí me la traduce Cecilia y tienen que hablar con ella. O sea que estaban sentados en la mesa quienes debían estar sentados, ¿sí? Y enfrente, enfrente tenía al Seara, tenía la Bolsa de Cerea de Buenos Aires, tenía las carnes argentinas y tenía los pollos y las economías regionales. Era una mesa potente, ¿no? Dardo, agradecido por estos minutos, vamos a seguir de cerca todo esto y bueno, contento de saber de que a pesar de que en algún momento no nos una el amor sino el espanto, estamos convencidos que la salida pasa por la agroindustria, que la salida pasa por este sector al cual yo considero uno de los más dinámicos de la Argentina, generador de mano de obra, generador de divisas. Así que bueno, contento por eso. Bueno, esperemos que esto sea así, esperemos que esto no sea una reunión protocolar más y que podamos empezar a trabajar. Nosotros ya el viernes tenemos reunión plenaria de nuestro consejo en la cual ya vamos a empezar a delinear las letras o los borradores para empezar a intercambiar con el gobierno y la semana que viene empezar a trabajar. Si queremos tener una ley para diciembre, hay que trabajar. Le mando un gran saludo. Gracias, gracias, hasta siempre. Dardo Bochies, coordinador de la mesa de carne, participó en la reunión con el presidente de la nación en la presentación de este proyecto que a todas luces es muy ambicioso, pero que Argentina necesita, pero sobre todas las cosas, para empezar a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!